Muy bien, les contamos que Nadia estuvo conversando con Paz Cardoso, creadora de Risa, y con Jimena Arioso, Marketing Manager de Huggies, en el evento que realizaron en conjunto Huggies y Risa. Lo vemos. Dale. Paz, ¿cómo surge esta idea de Risa Juegos? Bueno, Risa en realidad surge en pandemia, a raíz de lo que fue Mamurrí, que eran esas actividades que hacíamos con los chicos en casa. Y bueno, cuando volvieron las clases y volvió toda la normalidad, la realidad es que me dieron ganas de que ese concepto de jugar, de jugar en familia, y que de manera inconsciente aprendan conceptos importantes, llegue a todos los hogares. Y de esa manera surgió Risa, que la Risa es ese concepto de Juegos Educativos, pero de excelentes calidades, de madera, con papeles de buenísima calidad. Entonces, nada, surgió a raíz de Mamurrí. ¿Y cómo llega el vínculo con Huggies? En realidad, el vínculo con Huggies viene de mucho antes, porque empecé con los pañales, con Huggies, con Martín, mi hijo más grande, que hoy en día tiene 7 años. Entonces, empezó ahí, pero me di cuenta en pandemia, que cuando estábamos en casa haciendo Mamurrí, las toallitas húmedas empezaron a ser un aliado impresionante para absolutamente todo, desde para limpiarse las manos, hasta para limpiar superficies en caso de que pintaran o algo se ensuciaran. Así que, nada, en realidad empezó siendo un aliado en ese momento, y hasta el día de hoy tenemos toallitas por todos lados, porque la realidad es que nos solucionan siempre. ¿Y qué importancia tiene para vos en este emprendimiento nuevo, bueno, tener un aliado como Huggies? Ay, bueno, es fascinante, es fascinante, porque además, yo siempre digo, es una marca como la que me identifico muchísimo, porque mis hijos, o sea, empezó hace muchos años el vínculo, pero en realidad es que seguimos de la mano todo el tiempo, entonces, acompañó el crecimiento de mis hijos, acompañó el crecimiento de mi familia, y nos sigue acompañando hoy día a día, así que es divino. Bueno, estamos acá en la presentación de tu primer libro, pero contanos un poco de qué se trata. Y bueno, el libro de Mamurri, en realidad, es como algo que nos llena de orgullo, porque es este proyecto que empezó haciendo Mamurri, siendo en casa, con mucho amor, con mucha alegría, y un día, yo dije, esto lo tengo que dejar plasmado en papel, ¿viste? Yo quiero que quede escrito, que quede para mí, que quede para mis hijos, y para que llegue a todas las casas. La realidad es que la idea de que Mamurri entre en todas las familias, porque es este concepto de jugar en familia, de poder dedicarle ese momento a los chicos, cuenta un poco esta historia de cómo pasó de Mamurri a Risa, pero a su vez, da tips, da consejos para los padres, y son 20 actividades, con el paso a paso, pero sencillas, bien para que las puedan hacer en familia, las puedan hacer con los chicos, así que nada, la idea es que disfruten, disfruten de pasar momentos en familia. ¿Va a ser el primero de muchos? Y si Dios quiere, la realidad es que me encanta escribir, toda la vida fui de escribir, me encanta, para mí, o sea, nunca escribí, la primera vez que escribí un libro, pero sí, me gusta, lo disfruto, y mientras siga siendo así, si Dios quiere, aparecerán más. ¿Dónde lo pueden encontrar los que lo quieran comprar? Tanto al libro como en los juegos de Risa, los pueden encontrar en Instagram, en Risa, Risa con Z, punto juegos, y si no, por la web, Risa.uy, que tienen todos los juegos, los precios, tienen muchas fotos, mucha información, y ahí pueden hacer el pedido ahí, que tenemos envío gratis a todo el país. Bueno, muchas gracias y que sea un éxito. Gracias a ustedes, gracias por estar. ¿Cómo surge esta alianza de Jais con Mamurri? Bueno, te cuento, Mamurri es un proyecto que desde Jais nos encanta por los valores que promueve, entre ellos, ese momento de encuentro en familia, en donde nos desconectamos de todo, pantallas, celulares, para realmente compartir en familia. Ese juego, ese momento de aprendizaje, de diversión, lejos de todo eso que nos distrae. Y desde Jais compartimos mucho esos valores, de ese compartir en familia, de ese verdadero encuentro. Y es así que nos aliamos con Risa y con el proyecto de Mamurri, como aliados claves justamente para que ese momento de encuentro en familia, ese juego pueda darse con total libertad, que los chicos puedan y los padres ensuciar tranquilos sus manos, las superficies, porque al final del juego, con las toallitas húmedas Jais, todo se va a limpiar, todo va a quedar perfecto, sin rastros de nada, para que puedan volver a jugar y seguir divirtiéndose. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes.